En Río de Janeiro se vivieron largas filas en los accesos al Parque Olímpico y la pista de voleibol de playa, por lo que el personal de seguridad dejó de revisar con rayos X a los espectadores. El portavoz del Comité Organizador de los Juegos Río 2016, Mario Andrada, explicó que la demora que provocó una fila de más de un kilómetro de longitud para acceder al estadio de voleibol de playa en Copacabana se debió a la multiplicidad de organismos de seguridad, policías militares y personal privado en los controles. Fuentes citadas por la prensa local señalaron que los policías militares que efectúan las revisiones en los accesos de los estadios llegaron con más de una hora de retraso, lo que provocó inmensas filas en los accesos al Parque Olímpico en un día de sol inclemente y con 30 grados centígrados en Río. Ante los más de 90 minutos de espera en algunas puertas de entrada y la inminencia del inicio de la competición, parte del personal de seguridad permitió la entrada sin controlar los equipajes. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil, Notimex.